Esta pandemia COVID-19 ha generado estragos en familias, ha dejado sin padres, madres o hermanos o amigos ausentes por siempre. Quiero este día por eso desearles a todos los que son papás, que son padres, que son responsables o tutores de niños o niñas, felicidades por ser Día del Padre, que se la pasen muy bien y aprovechar estos momentos de felicidad para recrearnos, para reconciliarnos, para sumarnos a momentos de dicha con nuestros seres queridos. ¡Feliz Día del Padre!